Hola familia de Colombia Fans, hoy te contamos quién es la famosa niña que se hizo viral tras protagonizar un vídeo haciendo una preparación que según ella olía muchísimo a hombre Huele muchísimo a hombre, mira huélelo Y te contamos a quién imaginó la pequeña cuando se refirió a un hombre tatuado Hombre tan rico tatuado de todos lados ¿Qué? Quédate y entérate de todos los detalles Hace algunos días se hizo tendencia y aún continúa siendo viral en las redes sociales la pequeña Aileen luego de que su madre llamada Cecilia hiciera público un vídeo en sus redes sociales donde se logró apreciar a la pequeña haciendo una preparación casera llamada slime que es una masa o gelatina elástica viscosa hecha en casa para que los chicos jueguen y se diviertan Usaremos estos ingredientes Aceite de ojos, crema de afeitar para hombre, pegamento blanco y un colorante del color que ustedes quieran, yo quiero verde Y bicarbonato de sodio usaremos también Tras la publicación lo que más llamó la atención de los usuarios en las redes sociales fue lo que comentó la pequeña cuando finalizó la preparación Lo primero que hizo fue oler y aseguró que olía muchísimo a hombre Pero lo que más sorprendió fue cuando dijo que olía a hombre rico tatuado de todos lados Esto generó de inmediato mucha ternura y han compartido el videoclip más de 290 mil veces Y cuenta con más de 6 millones de reproducciones en Facebook Sin embargo, tuvo comentarios positivos y también negativos Mientras que algunos usuarios consideraron que fue muy gracioso lo que dijo la pequeña Otros se indignaron porque no sabían de dónde pudo aprender la niña lo que dijo en el videoclip Como dije anteriormente, las reacciones no se hicieron esperar Y en otras redes sociales como TikTok, algunos usuarios y famosos han replicado y han imitado su voz en los videos Tal como suelen caracterizarse las presentaciones de dicha red social Asimismo, han hecho stickers con sus particulares frases Muchos se preguntan a quién imaginó la pequeña cuando se refirió a un hombre tatuado Esa duda la aclaró su madre hace pocos días Cuando Kimberly Loaiza hizo un TikTok con la voz de Aileen, allí escribió Le dije a Aileen que adivinara quién acababa de hacer el TikTok con su voz Por si no lo sabían, el hombre rico tatuado de todos lados que se imaginaba a Aileen fue Juan de Dios Pantoja Toda emocionada porque Kim lo hizo Esta fue la reacción de la pequeña Aileen Adivina ¿Por qué dijiste lo del hombre rico tatuado? ¿De quién te acordaste? Él es la esposa del hombre rico Ah, aquí va a leer Ella lo hizo ¿No lo quieres ver? Hasta el momento, se conoce que Aileen y su madre Cecilia son oriundas de México Y al parecer, el lugar en el que fue grabada la escena fue en su residencia Además, ya cuenta con un canal de YouTube para subir contenido Y ese fue su primer video Huele muchísimo a hombre Mira, huelelo A hombre rico tatuado de todos lados ¿Qué? Y cuéntanos, ¿tú qué opinas de lo que dijo la pequeña Aileen? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.